Música Los medios interactivos se utilizan para incentivar a la decisión de compra a los consumidores Las publicidades interactivas se realizan a través de la televisión, teléfonos móviles, internet y por supuesto terminales adaptados Mi nombre es Leidy Espina y el día de hoy les traemos un especial con El Bus, acompáñenos Y el día de hoy nos encontramos con Isabel Salazar de El Bus Isa cuéntanos un poco por qué las empresas deberán comenzar a incluir en sus propuestas de publicidad la publicidad interactiva Bueno básicamente el mercadeo actual dice que ya no se trata solamente de comunicar Sino que además de hacer que los consumidores vivan experiencias ¿Para qué? Para lograr Love Brand, que se quede en sus corazones Lo que ha logrado Coca-Cola que todos la quieren es gracias a que hace a los consumidores vivir experiencia A través de la publicidad interactiva eso lo lograríamos Sumado a que un comercial de televisión, una cuña radial solamente tienes 30, 20, 10 segundos para comunicar muchos beneficios Mientras que acá tienes todo el tiempo del mundo para que las personas jueguen, se divierten Y así recuerdan más fácilmente todo lo que tienes para ofrecer Isabel, ¿qué es una ventana interactiva? La ventana interactiva son las plataformas que inventamos para que los usuarios puedan vivir las experiencias que desarrollamos para cada marca Isabel, ¿y dónde pueden contactarse con El Bus? En elbus.com, no .com sino .co Y también en la plazoleta de comidas de Chipichape antes de entrar al cine Ahí pueden ir, jugar y ver cómo hacemos nuestras experiencias Bueno Isabel, muchísimas gracias por venir a Clavo TV Y a ustedes, pues los invitamos a que interactúen con El Bus Sonido de Minh Sonido de time Sonido de time Sonido de time